Bueno ahí saqué las 4 tuerquitas, ahora me falta quitar esto acá que es el cable del acelerador, miren que salió fácil y supongo que me falta el último de esto, quitarlo. Uy se me cayeron un par de tuerquitas, mientras que no se me haya caído adentro no pasa nada. Ah, tengo que sacar estas cosas, claro me falta acá abajo una última maderita, que creo que debe ser de, ahora lo voy a dariguar, espero que sea de agua. Y ahí salió el carburador, listo, saqué todas las mangueras, saqué todo, voy a asegurarme que no se metió también con una alandera, en cada una de las espigas hay una alandera. Bien, acá está. Lo que tengo que hacer es empezar a revisarlo y empezar a cambiarlo lo que haga falta cambiarlo. Después yo voy a hacer un par de comentarios, la verdad que este carburador es muy complejo. Y toquetearlo mucho por ahí es contraproducente, voy a arreglarle solamente lo que tengo que arreglarle y me voy a limitar a eso. Así que bueno, espero que les haya gustado. Por acá, la primera parte ya está. Falta hacer las reparaciones y algunas otras cuestiones y consideraciones que tengo que tomar respecto a esto. Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima.